Buenos días, pueblo de Soyapango, comunidad nacional e internacional. Esta madrugada, las organizaciones sindicales de la Alcaldía de Soyapango, Citra Soya, Astrán y Sismuzoy, en razón de la invitación que nos ha hecho este día el señor Ministro de Trabajo, Rolando Castro, a asistir a una reunión donde está invitando también a la señora alcaldesa Nersi Montano para que se instale la mesa de diálogo y negociación en el Ministerio de Trabajo. Nosotros a través de este medio le confirmamos nuestra asistencia al señor Ministro en dicha reunión a la cual nos está invitando. Pero al mismo tiempo, como muestra de buena voluntad, esta madrugada, las organizaciones sindicales de nuestra comuna hemos acordado abrir la calle Rubel con la finalidad de no generar inconvenientes a la población de nuestro querido Soyapango. Al mismo tiempo, aclarar que nuestras organizaciones sindicales en ningún momento hemos coordinado cerrar el Boulevard del Ejército ni la Autopista de Oro. Han sido las patrañas de la mal llamada administración presidida por la señora alcaldesa Nersi Montano. Pero también queremos aclararle al pueblo de Soyapango y a nuestros compañeros trabajadores que vamos a seguir la lucha y que acá no termino. Reiteramos que como beneficio y como muestra de buena voluntad para no seguir afectando a nuestra población de Soyapango vamos a abrir la calle Rubel a partir de estos momentos. Pero también queremos dejar claro de no tener soluciones en la mesa de diálogo y negociación que esta tarde estaremos desarrollando nos reservamos el derecho a continuar con nuestra lucha y hacer las acciones que así decidamos junto a los trabajadores hasta lograr nuestros objetivos y que nos resuelvan nuestros problemas y necesidades generados y agudizados por la actual administración municipal de Soyapango encabezada por la señora alcaldesa Nersi Montano. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! Comiencen a abrir ahí ya corten ahí eso de los conos llevémoslo para las posiciones.